¿Por qué en Nueva York han armado en la New School, que es la universidad que para los ex miembros de la Escuela de Frankfurt crearon en Nueva York? Ahí han armado un seminario sobre la ética de la liberación, que está traducido al inglés sacerdote, trajo un ejemplo de Dussel para mostrar. Entonces hicieron el seminario y él va a dar la conferencia, la última, ¿no? O sea, ahí en el gabacho ya lo están trabajando y aquí todavía nada, ¿no? Bueno, este día, digamos, es el lugar en el cual estaríamos haciendo eso, pero vamos a ver en qué medida esto se puede continuar, porque como los que ya han estado asistiendo, están viendo de qué la cosa está, como dicen en México, picudísima, ¿no? Está aquí en México, o picudísima esas palabras, en otros lugares no se pueden. Y entonces, este, se me puede entender, ¿no? Entonces vamos directamente al, donde nos habíamos quedado, y el doctor está encendido de nuevo. Mira, lo está haciendo trabajar otra vez durísimo, ¿no? Anoche estaba como hasta las 3, 4 de la mañana, porque ahora en el seminario del posgrado, este, él está coordinando su seminario sobre el tomo 3 de la política, que todavía no salgo, con ciertos problemitas. Entonces quiere que exponga sobre la fetichización de la política, ¿no? Y a mí el tema me ha crecido enorme, enorme, me ha crecido, ¿no? Hemos empezado con las hipótesis de Dussel, pero la cosa creó, y con esa hipótesis nos hemos metido a Marx, y con Marx estamos yendo muchísimo más allá todavía, ¿no? Entonces, la hipótesis básica, dura, fuerte, es que el fetichismo no se quedó en el capital, sino que le alcanzó a la nacionalidad moderna, o sea, la modernidad, ella está fetichizada, ¿no? Quien se concibe a sí mismo como moderno ya está en el ámbito del fetichismo. Y lo novedoso en la investigación que estamos haciendo es que el fenómeno del fetichismo no permite entender que uno está fetichizado, sino le hace ver a uno como que está en lo más racional, en lo más culto, en lo más avanzado, en lo más humano, en lo más moderno, en lo más nuevo, etc. O sea, le hace ver a uno como que uno está bien, o sea, y todo lo que estamos ya está bien. Exactamente estamos mal, ¿no? Entonces, ahora el problema es cómo eso hacemos aterrizar en el ámbito de la política. Y para ir más allá de la política moderna ya no podemos partir de los presupuestos de la modernidad. Y en general, todo el mundo parte de los presupuestos de la modernidad de modo natural. Y como nadie pone en cuestionamiento eso, entonces ahí se arma la revambaramba y todo es una recaída y vuelta a lo mismo. Y eso es lo que está pasando con los procesos de liberación en Bolivia, perdón, en América del Sur y que están deviniendo en procesos de emancipación. O sea, de una forma de dominio a otra forma de dominio. ¿Están produciendo las evoluciones para eso? ¿No? O sea, no se está pudiendo salir. Entonces ahora el problema es mostrar eso. Y este servidor está teniendo muchos problemas al respecto. No es fácil exponer esto en un ámbito lógico o racional, digamos el propio del filosófico, este otro problema. Porque implica meterse a problemáticas a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces hay que hacer inteligible eso, ¿no? Por decir, digamos, ahora el problema de lo teológico en Marx o la crítica del capitalismo como religión. Ahora es, no hace tanto ruido al oído, ¿no? Pero hablar este lenguaje en la década del 70 habría sido una locura. O sea, prácticamente uno lo hubiese lapidado, por decirlo. Ahora ya no, ¿no? Pero la cosa es mucho más compleja. Entonces, para hacer inteligible todo eso hay que construir el lenguaje con el cual eso sea posible. Y eso todavía no lo hemos hecho. Es difícil. Tal es así que estamos llegando a una reflexión relativa al lenguaje muy sofisticada, ¿no? Para decir de que las lenguas modernas, o sea, desde las cuales nosotros estamos pensando en partir y partiendo, no nos ayudan al respecto, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. Compañeros, habíamos quedado 4.1, la crítica de la economía política en Marx, ¿no ven? Compañeros. Después de la introducción que hicimos al capítulo 4, los paragrafos, el 210, 211, 212 y ahora nos toca 213. La crítica del momento material de la ética de la liberación empieza con Marx. Ahora ya no es la exposición positiva del momento material a partir del cual surge cualquier tipo de proceso, yo de desarrollo, o momento de posibilidad o de factibilidad, sino que ahora empieza empieza la exposición de la materialidad en el momento negativo o crítico. ¿Alguien tiene otra vez parada? En el sentido de que, si bien es cierto de que la totalidad o un horizonte de sentido, la totalidad o un horizonte de sentido, este sería el fenómeno del capitalismo, produce empíricamente, materialmente, produce que de modo positivo una materialidad. que sería la materialidad, que sería la materialidad, la cual tenemos a la mano, yo, a la casa, que es el mercado, ¿no? Porque es cierto que muchas cosas se pueden comprar en el mercado y hasta balatas inútiles, ¿no? Entonces, este tipo de producción produce de modo negativo y también materialmente, demostrable empíricamente su momento negativo. Aquí es el mercado positivo, entonces, por lo que es su momento negativo. Parece que aquí, todo estaría bien en el sentido de que todo ahora, no solamente es abundante, sino que tenemos acceso a él, ¿no? Entonces, cuando partimos solamente desde este tipo de horizonte, digamos que sería el de la ciudad, o si no, el del primer mundo, estamos bien. Antes esto era imposible, por lo que es cierto, ¿no? En cambio, cuando nos atrevemos a ver las consecuencias que produce esto, gracias a las cuales es posible esto, lo que te decía en el texto de los zapatistas, empezamos a comprobar empíricamente que existe una materialidad negada, ¿no? O sea, el momento material negativo desde el cual se puede hacer la crítica. Y quien opera del mejor modo, no solamente a la crítica, sino el argumento gracias al cual es posible hablar en este tipo de términos, es Marx. Entonces, Marx, digo, Düsseld, ya viene trabajando en Marx, 10 años y más, porque después del 90, él todavía publica las metáforas teológicas, ¿no? Bueno, siglo XXI no quería publicar, ¿no? Está luego del 90, 91. Entonces, sale el editorial español a verbo divino, ¿no? Entonces, en 93, 2003, 2013, más de 20 años después, de 100 a siglo XXI se le ocurre publicar las metáforas teológicas, porque bueno, ahora sí se puede pensar en ese entonces, era una locura. Así digamos, por decir, no estoy exagerando en lo que voy a decir, grandes marxistas de acá, ¿no? No solamente están de esta universidad, sino, digamos, aquí del entorno, o sea, cuando veían todo eso, decían, ah, el curita. ¿No? ¿No? Y ahora, ahora ya no dicen eso, ¿no? Entonces, dicen, mucho he trabajado los textos de Marx en los últimos años, que después debía seguir trabajando. Prueba de ello son las 16 tesis de economía, que en parte es una de actualización, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Hemos seguido avanzando mucho en Marx en el sentido de que no solamente hemos seguido trabajando, sino que desde las hipótesis que descubrió Düsseld, fuimos desarrollando no solamente nuestra relación con Marx, sino la relación crítica con la realidad, ¿no? Y por eso ahora sí podemos hablar explícitamente de Marx del siglo XXI. Ahora que estoy exponiendo los Grundris en la UACN, me topé con una cita, esa cita, está genial, ¿no? Y Düsseld la cita, pero de ahí no saca ninguna consecuencia Düsseld. Y nosotros estamos sacando cualquier cantidad de consecuencias, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque tenemos el marco categorial desarrollado no solamente por Düsseld, sino también por quien que a la mente. Porque ese texto es del 85, ¿no? 95, 2005, 2015, más de 30 años, compañeros, ¿no? Entonces, gracias al asumir las hipótesis, ¿no? Las hemos estado desarrollando y este desarrollo nos ha permitido este otro tipo de aprehensión. Por eso ahora podemos hablar prácticamente de un más del siglo XXI. Entonces, en ese entonces Düsseld sí había podido cosechar algo, pero no todo. O sea, lo bueno todavía estaba por venir. Es un poco lo que acontece acá, ¿no? Esto es del 98, digamos, 85, 95, 13 años después, porque su comentario los munduris los publica el 85, ¿no? Trece años después ya había mucha más argumentación. Pero esto está escrito y hay que situarlo siempre exactamente en pleno apogeo de los gobiernos neoliberales a nivel mundial. Es la década del 90, ¿no? Lo que se dice muchas veces es la década perdida para los movimientos sociales, para el pueblo, todo eso. Y a partir del 2000 recién, recién empiezan a aparecer esta nueva situación. Y entonces esto cobra otro tipo de vigencia. Entonces, ahora leer desde esto que empezó a pasar desde el 2002, desde lo de Chávez, después de eso en Bolivia, en el 2005, después lo de Corea, después de eso lo de Lula, lo de Quí. Después de todo ese proceso, volver a esto es seguir desarrollando esto, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando hacer. La crítica de la economía política en Marx. Ahora podríamos decir la crítica de la modernidad en Marx, ¿no? En ese entonces aparecía así, de ese modo. Entonces dice, bueno, mucho he trabajado los textos de Marx en los últimos años. Entonces, aquí el problema para Ducel es ir aclarando cómo es que aparece esto, ¿no? Para la economía política del tiempo de Marx y en parte para el modelo neoliberal, esto es gracias a eso. Digamos, la modernidad o el desarrollo del primer mundo es gracias a que el primer mundo es bien trabajador, es bien industrioso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a ello. Es una autofundamentación, ¿no? Entonces, la obra de Marx sirve para mostrar esto es gracias a la producción, ¿no? ¿Qué parte es desnegación de eso? Subfunción de eso, ¿no? Entonces, esto, este tipo de economía política, filosofía, etcétera, etcétera, lo hace desaparecer, o si no, lo hace desaparecer como a la nada. ¿No? Entonces, ahora el problema es mostrar cómo es que desde esto que aparece como a la nada, puede tener sentido el surgimiento, aparición y desarrollo de este tipo de salidas. ¿No? Entonces, desde la nada del ser, estoy empezando a desemitirme algunos conceptos de categoría que aquí estamos pensando Ducel, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma eso Ducel? ¿No? De la discusión que hay antes de Marx entre Schelling y Hegel, porque Hegel es quien trabaja y un posibilita y o desarrolla este tipo de fundamentación. Entonces, el propio Schelling, el propio amigo de este Hegel, viene y le da el acto de los dedos, ¿no? Y le dice, no, es desde la nada del ser, y para eso es desarrollar un marco categorial. Si no hay conceptos y categorías, está difícil poder explicar las cosas. Desde la cual, o debe entender, la aparición y el surgimiento y el asesorio de esto. ¿No? Pero esa crítica que se le hace a, que Schelling le hace a Hegel, es cuando cree que está en un pleno apogeo. Y cuando está en pleno apogeo, una crítica que aparezca por aquí y por allá, digamos, como que no, no se suena mucho. Entonces, uno que otro, Hegeliano, dice que se entera de eso. Y bueno, empieza entonces la discusión. Pero en general, desaparece. ¿No? Y cuando Ducel quiere hacer la crítica a Hegel, ¿no? Se topa con Schelling y entonces empieza, ¿cómo se llama? La apropiación del marco categorial que le permite hacer la crítica a Hegel, para el problema este del método dialéctico y el método analéctico. De tal modo que cuando llega a Marx, Ducel se da cuenta que en Marx existe también este tipo de discusión y que en parte utiliza Marx, este tipo de categorías, para poder hacer explícito esto. Cosa que los Marxistas, del siglo XX en general, es conocido. ¿No? Ahora estamos haciendo una revisión, Ducel está haciendo una revisión de la historia de Estados Unidos. Dice, en general, para el pensamiento crítico, cuando se hace la crítica, bueno, al capitalismo, ¿dónde surge el capitalismo? Inglaterra, Europa, ¿no? Después de eso pasa a Estados Unidos, pero para Estados Unidos, digamos, sí, sin mucha tematización. Entonces, dice, nuestro problema, ¿no? Es aquí el vecino del norte, porque si lo queremos certificar y lo padecemos, entonces, no, y no es una historia que tenga que ver solamente con, digamos, los mexicanos y otros latinoamericanos. Es una historia que ahora tiene que ver a nivel mundial. Y que ha impuesto no solamente su propia visión de la historia de la realidad, sino ahora su propia historia. Entonces, hay que desentrañar lo que está escondiendo este tipo de historia, en el caso norteamericano. O sea, el que hacer como de la política de la liberación, está empezando con una sedición de la historia de Estados Unidos. Es atroz desde que empiezan a poner los pies los primeros pibes. O sea, desde ahí hay que, hay que, hay que, hay que, no es cierto que es un país de inmigrantes, ¿no? Bueno, ese discurso se ha cambiado en la década del 60. Es un país que es producto de colonizadores. O sea, la conciencia colonia, la colonización, la colonización, se la desarrolló ya en Estados Unidos. Y, ¿quién toma a Estados Unidos como, como el, el modelo de lo colonizador? Casi nadie. España, ¿no? Inglaterra, ¿no? Pero Estados Unidos, no. Supuestamente es el país de los inmigrantes. Esos son los colonizadores. ¿Sí se entiende esto? Eso es lo que hay que, ahora, desmontar. Entonces, haciendo ese intento de revisión, ahora me estoy dando cuenta de que, también hay que hacer lo mismo con los cuerdas de Francia. Tenemos una visión ingenua del cuerdas de Francia. Incluso me dijo aquí, el día, ahora ha llegado más gente. ¿Alguien estuvo el día lunes en la exposición del cuerdas? Ah, también están los compañeros de nuestros testigos. Lúcia dijo, nosotros nos sentimos herederos de la escuela de Francia, de la primera generación. Ahora que estamos empezando a hacer la cosa en serio, este servidor no se sentiría heredero de la escuela de Francia. ¿No? Por todas las cosas que estamos empezando a descubrir, todo tiene que estar presupuesto. Y gracias a que tenemos, ya tengo de ellas gracias a las cuales podemos hacer eso. Fíjense, que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que el padre del pasivo del siglo XX es Lucas. Y ahora, empezando a hacer revisión de Biblia, ya nos damos cuenta de que Lucas es nada sin Ernst Bloch. ¿Quién se hace? Proyectos de, este, programitas para dar un curso sobre Biblia acá en Cajacutá, le han dado votado dos veces. Ahora voy a intentar de nuevo, a ver si ingreso. A Biblia le decían el Schelling marxista. ¿No? Y Biblia le dice a Lucas, yo pensé que yo era el Schelling marxista y tú el Schelling marxista. Ya me doy cuenta que me he equivocado, porque era un aficionado a la literatura, a Mateo todavía, que no lo había hecho. Estado 19, el Schelling marxista, el Schelling marxista, el Schelling marxista, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién queda en la historia? Lucas. ¿Quién pasa al olvido? O sea, al hábito de la nada, no, hasta el día de hoy. Y qué negro, ¿no? Tan difícil. Yo recuerdo que las primeras veces, principios de la década de los 80 que trabajábamos, ¿no? Entonces nos departíamos los textos de los cuatro, estaba hablando en Bolivia, ¿no? Entonces te preguntábamos, ¿no? ¿Qué piensas, no? De lo que dices, ¿no? Entonces decíamos, no, yo creo que este cuartel se tiró unas siete o veinte fumadas, después de eso se puso a escribir, porque está difícil, ¿no? No, no, no se entiende. Entonces, el Schelling marxista es quien desarrolla a partir de esta negación, ¿no? El momento utópico gracias al cual es posible trascender todo ese tipo de materialidad, sin la cual es imposible cualquier tipo de lo que se puede a... se puede llamar revolución. Y lo mismo pasa con Benjamín. También Benjamín le debe a Bloch, a usted descubriendo ese tipo de material, ¿no? Y tanto Benjamín como Bloch pasan desapercibidos como miembros prominentes de la escuela de España, ¿no? Benjamín, el eminente tematizador de lo místico que debe tener una revolución. Y Bloch, el eminente el eminente tematizador, de lo óptico que no solamente es cuando empieza un proceso de masipatorio y otra transformación, sino que el norte, la brújula que debiera orientar, todo ese tipo de momento de transformación, cuando se pierde eso, se recae en lo mismo. ¿No? Ahora, todas esas partes han contenido del tipo de crítica que más se va a hacer a este tipo de momento positivo de la materialidad éticamente perversa que está produciendo sistemáticamente el capitalismo. ¿Sí se entiende algo de lo que estoy queriendo decir, compañeros? Bueno, o sea, esto es en parte Dussel, pero estamos, digamos, reactualizándolo ahora desde lo que estamos desarrollando. Entonces, por eso se mete aquí Dussel a la discusión esta con no solamente Schelling, sino la crítica que Schelling le hace a Hegel, ¿no? ¿Cómo se apropian de ello Feuerbach y cómo es que se llega a Marx? Porque uno dice, llevó cierto tiempo los post-hegelianos de izquierda y se inició públicamente en 1941 con las lecciones de Berlín en las que el ya olvidado viejo Schelling criticó la mera negatividad del último tiempo. En efecto, el Schelling de la filosofía de la revelación. ¿Uno le hace y lo sabía de la revelación? Ah, sí. Bueno. En griego, revelación quiere decir Apocalipsis. Y en hebreo quiere decir Kabbalah. ¡Guau! Eso quiere decir, ¿no? Así es, guau, está loco. Vamos a la página 313. Dice, en la línea 3, dice, se trata entonces siguiendo una antigua tradición de comenzar todo el discurso filosófico desde el absoluto mismo. Y dice, partiendo de los neoplatónicos, se refiere a la doctrina de Nicolás de Cusa sobre la contradicción de él. Es el famoso cintur de los cabalistas judíos, profesada por la corriente mística de la cábala judía, ¿ve? Y de Jacob Bohen. Jacob Bohen es el místico, ¿cómo se llama? Es un zapatero alemán, luterán, perseguido por la iglesia protestante luterana. Él se apropia del misticismo judío y lo lleva al ámbito del cristianismo y desarrolla su propia versión de la mística, ¿no? Sin la cual la obra de Hegel no se entiende. La ciencia de la lógica es una racionalización de la obra místico, teosófica de Jacob Bohen. Y los hegelianos cuando quieren entender el hegelianos no entienden. ¿Por qué? Porque no conocen que es aquello que está presupuesto. ¿Sí se entiende? No dan pie con bola. Y lo mismo con Hegel. Lo mismo con Marx. Y así sucesivamente. Lo mismo con Benjamin. Y hasta los biógrafos, estoy revisando las biografías, no se dan cuenta de eso. Y están citando las cosas que está leyendo y lo que está discutiendo Benjamin. Son todas estas cosas que están detrás. Es el enano que está oculto. ¿Se acuerdan? El enano de Benjamin. ¿No? La teología, porque es feita, tiene que estar oculta. No hay que hacer aparecer, porque si hacen aparecer, te van a caer por ahí. Tienes que hacer aparecer lo racional, lo lógico. ¿No? Lo argumentativo. Eso sí tienes que hacer aparecer. Y para eso se producen conceptos y categorías. ¿Sí se entiende? No me estoy inventando, o sea, no le estoy añadiendo cosas que no. Está en el texto este. Y cuando uno lee, pues se las pasa. ¿Por qué? Porque no tiene conceptos y categorías. Quiere decir eso. A eso se está refiriendo Duce. Duce también llegó a eso. Pero no se metió tanto a eso. Porque es un terreno escabroso, peligroso. Personalmente, yo recomiendo no meterse a eso. A no ser que tengan 15, 20 años. No, ¿qué 20 años? 15, 12, 13 años. Tienen mucho tiempo como para poder... No diré perder el tiempo, ¿no? Sino dedicarse porque es un océano. Meterse a la cosa. Entonces, como ya tienen 30, 40 años y ya están a punto de tener responsabilidad y todo eso, mejor véanse lo práctico en un barco. Que si no vas a... Como este servidor, ¿no? Que quieres poner algo que... Delante del maestro, o sea, esta tarde, pero... Hasta ahora no lo tengo claro. No lo tengo claro. No lo tengo conceptos y categorías. Y justo, esto me llevó a una crisis. Entonces, el fin del año pasado, que me puse a meditar en torno de, bueno, ¿de qué lenguaje? Y tengo ahí, en mis meditaciones decoloniales, le voy a agregar dos. La última es relativa al lenguaje, justamente. Estoy sacando muchas notas relativas al lenguaje. No solamente que es aquello que viene a la idea, sino que es aquello que viene a la boca. O sea, ¿qué es aquello? ¿Qué tipo de realidad expresamos con el lenguaje? Aunque tengamos otro tipo de intencionalidad. Digamos, la más buena. Y de ahí, bueno, que la conexión, ¿no? ¿Cómo es que hacemos materialidad eso? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Por su parte, Feuerbach supo captar de Schelling, bla, 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 ¿está bien, no? O sea, Feuerbach también se metió con Schelling. Más abajo, si lo divino es una manera de proyectar al infinito la autointerpretación antropológica, es necesaria transformación y disolución de la teología en antropología. El problema es, ¿no? Bueno, aquí, supuestamente en la modernidad no existe más discurso celeste, ¿no? Entonces, antes de la modernidad ya existía el discurso celeste, o sea, el discurso de los pies, ¿no? El cielo estaba completamente apoblado de Dios. Entonces, con la crítica que Schelling le hace a Hegel, no puedo detenerme al respecto, de la cual se apropia Feuerbach. Ahora, lo que se dice es que, no es que primero existe el discurso celestial y después resulta el serán, sino que el ser humano es quien produce con lenguaje celestial la visión que tiene acerca de la realidad. O sea, produce modelos ideales a partir de los cuales se puede poder entender el sentido de lo que sea la realidad. Y por eso es que el lenguaje ahora, inclusive ahora hasta teológico, se convierte en eminentemente antropológico. No, antropológico. Y de ahí pasa al ámbito de lo que sea ciencia. Es el único ámbito de conocimiento en el cual ahora podemos tener pretensión de lo que se podría concebir o no como verdadero. Pero son muchas discusiones por medio, que poco a poco va descendiendo el tipo de discusión y o argumentación como para llegar hasta Marx. Más abajo, después de la cita 41, dice, Más allá del ser pensado está lo real sentido. Por su parte, lo sensible por excelencia es la corporalidad de otro ser humano. Ya está llegando a Marx y Marx y Marx. No es el único orden de la realidad. Existe siempre un más allá. Después de esto, mientras estaba trabajando en el libro, es que un compañero brasileño hizo su tesis de Baxilla y le hablamos sobre Levinas y ahí pudimos meternos ya especificidades. Y con la primera recepción de Levinas no se había trabajado. Entonces, hay siempre un más allá como Allende y un más allá como Allende. Entonces, el primero, más allá como Allende, es aquel que está fuera de nuestro otro sentido. Es lo que de pronto islumpe, en nuestro sentido, un ejemplo de esto sería cuando acabaron de llegar aquí los españoles. Entonces, encuentran y tienen contacto material con un más allá como Allende, del cual jamás ellos habían conseguido la posibilidad de su existencia. Y el más allá como Allende es este tipo de cercanía extraña que compartimos, digamos, en el mundo moderno, con mucha gente que los cuatro años de la casera los tenemos, por decir, ¿no? Está cerca nuestro, pero es como si fuese extraño. Pero aquí lo grave y lo complicado es cuando nosotros tenemos cierto tipo de dimensión de esa realidad dentro nuestro que aparece como si no existiera. Eso es más allá como aquel, digamos, la dignidad en última instancia. No solamente de nuestra, sino de cualquier ser humano. Y que en última instancia, ahora es que recién están trabajando a decir la física, cuantidad, ¿no? El ser humano, esto es lo que decían estos místicos, ¿no? El ser humano, todo ser humano contiene en última instancia todo el universo como un momento informativo, ¿no? O sea, que no, ¿cómo se llama? No es que el universo, por ahí, está allá afuera, más allá como Allende. No, sino que también está, y lo podemos percibir y concebir, lo que sea, porque está más allá como Allende. O sea, es algo que no tenemos, pero en el cual nos aparece como algo extraño. O sea, no lo sentimos, por decirlo. ¿No? Ocupa un lugar, pero, digamos, no tenemos mucha forma de convivencia con ello, ¿no? Otro ejemplo en el ámbito de la política, ¿no? Supuestamente no estamos en la modernidad ya, ¿no? Desde hace más de 500 años. Y los pueblos originales, bueno, hace 500 años, ¿no? Sin embargo, convivimos con ellos, habitual y cotidianamente, todos los días. O sea, es un más allá como Allende. ¿No? Y parece que no existían, ¿no? Parece que no estuvieron, parece que no. Fueran objetos solamente del museo. O sea, los pueblos vivían así, aquí el Museo de la Autoproquía. ¡No! Sales de aquí a dos tesoros del mes y ya están ahí, ¿no? Y con sus costumbres no están, sigue todavía. Es un más allá como Allende. Pareciera que no existiera. ¿Sí se entiende? Más allá del ser pensado, está lo real sentido. O sea, es imposible. Nunca se va a poder captar en última instancia lo real sentido por lo que sea lo real pensado, ¿no? Y comprobado, lógico, demostrado, etcétera, etcétera. Al final, la positividad de la exterioridad del ser hegeliano y Schelling como señor del ser es ahora situado como la realidad sensible más allá del pensar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pensar? En este caso, ¿no es cierto? Esta totalidad que hubo, esos sentidos, produce su propia concepción de lo que sea razón. Y en este caso, en lo que así sucede, su propia forma de pensar. Entonces, por decir, digamos, ¿no? Uno sale al campo, ¿no? Está con los otros originarios. No, nuestros abuelitos, nuestros espíritus. Demuestramelo empíricamente. ¿No? Desde aquí. No hay forma de demostrar empíricamente. Entonces, esto no es. ¿No? Produce. Entonces, más allá de esto, esto produce, y por eso es impedible, por eso es factible, por eso tiene su grado de viabilidad, entonces es su grado, ¿no? Y exactamente ese tipo de reproducción es lo que hace inviable, ¿no? Invisible, no factible, eso es biocantilación. ¿No? Bueno, estamos en filosofía, podemos decir eso con sentido. La realidad es decir, más allá del pensar, o sea, el pensar de la modernidad, el pensar de las facultades de la filosofía, ¿no? No puede captar eso. Y no es porque no quiera, sino porque no le aparece como horizonte de realidad, más allá de ello. Pues sigue Kierkegaard, ¿no? Sigue la crítica, también fue alumno de Schelling, sigue la crítica a Hegel, la tercera superación del estadio, de lo patético, bueno, estadio odontológico, interpretativo, etcétera, etcétera. Y entonces aparece otro también, por lo menos oyente, ¿no? De Schelling, Hegel, ¿no? Perdón, Engels, Engels. Y en la historia, en la bibliografía de Marx, ahora esto es bien clarísimo, ¿no? Marx, al principio, bueno, abogado, filósofo y nada más. Entonces, se doctora y empieza a trabajar como periodista. Él tenía que ser profesor de teología, ¿no? Entonces, porque lo echan a su amigo Bruno Bauer, de la cátedra, él se queda sin la posibilidad de poder ejercer la cátedra, entonces se dedica al periodismo. Entonces, primero es abogado, después filósofo y ahora periodista. Él no sabe nada de economía y se conocen con Engels, en alemán. Y Marx, un tipo así muy dotado, muy, muy, ¿cómo se llama?, geniecillo, ¿no? Había discutido con los grandes y los había mandado a su casa, ¿no? Porque era de esos Marx, ¿no? Digamos. Nosotros somos muy respetuosos, muy educados. No, maestro, ¿cómo vas a decir eso? Cuida su lengua. ¿Qué va a decir su mamá, no? No, Marx, se lo levantaron a la madre en ese momento. Ahora que estoy revisando a estos padres fundadores del marxismo, los mandan a su casa, es rapito, ahí en su casa delante. Que este es un traidor a la causa revolucionaria. Y así su gente, Marx era de eso, ¿no? Se lo presentan a Engels y dice, este es cuimple, así, algo así. Entonces, Engels, bien, bien, humilde, agarra su, este, bueno, no era la situación de la clase obrera, sino era la crítica de la economía, el esbozo, exactamente, ese era. Gracias por recordar. Era el esbozo que le era. y dice el marco interesante ni lo lee, no, nada, todo eso hasta que se vuelvan a encontrar en Francia ¿no? entonces, se van a volver a encontrar bueno, ya está nuestra situación, Marx es un poco lo que pasa con los ¿cómo se llama? inmigrantes ¿no? entonces, entre todos los mexicanos aquí, ¿no? ah, tú eres tlaxcalpeca ah, tú eres huapequita, ¿no? y es como que pero cuando están en el extranjero ah, hermanito, ¿no? ¿no es cierto? entonces, está así ¿no es cierto? ah, sí, 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 no me va a visitar Engels puede leer su texto, y lee su texto Marx, decía, lee su texto oh, está interesante, ¿no? usted parece que, y le dice a su mujer, prepara un gran té con unas buenas masitas, hay que decirlo muy bien este cuarto de todos, y llega a Engels y empieza la discusión, ¿no? ahí descubre la economía, Marx ¿no? y por eso lo primero que publica Marx sobre la economía se llama contribución a ese esbozo de la crítica de la economía política no, y en parte está dedicado a su amigo, o sea, ¿quién le mostró el tema? el problema su amigo Engels ¿no? pero al final el gran pensador era Marx y Engels se da cuenta de eso y nunca se pone mal me ha pirateado mi tema ¿no? ni siquiera me cita no, tranquilo es más, hermano, que necesitas hasta dinero no, así hay que pagar deudas yo siempre digo que si va a tener un amigo como Engels ya viejo contra las interpretaciones estándar del materialismo el mismo Engels expresa el materialismo y es la primera recaída en el discurso positivo o afirmativo de la totalidad y parten de Marx pero no conocen Marx son los primeros intentos de querer apropiarse de la obra ¿no? entonces siempre decimos ¿no? para desarrollar el pensamiento crítico no basta con fundamentarse o con basarse en autores cuya obra tiene la pretensión crítica ¿no? sino que para ejercer lo que sea el pensamiento crítico aparte de trabajar autores críticos o lenguas críticas hay que asumirlos críticamente el problema no es que en el objeto está en el sujeto ¿cómo es que produce ese tipo de subjetividad? entonces ya hay cualquier cantidad de tergiversaciones y los primeros tergiversadores son justamente quienes se dicen marxistas ¿no? de quienes más de mismo dice yo no tengo nada que ver con los cuates ¿no? yo no soy yo no soy marxista y ojo primero fueron populistas después se volvieron bolcheviques y muchos de ellos fueron leninistas dice Engels antes de su muerte según la concepción materialista y materialista ya está hablando en el sentido de Marx no en el sentido de el materialismo positivista que se estaba manejando en Europa en ese momento el momento de terminación en última instancia de la historia es la producción y reproducción de la vida inmediata no está diciendo de la economía está diciendo la producción y reproducción de la vida inmediata eso empieza con la economía pero no solamente económico es muchísimo en la economía está contenido casi todo en un doble sentido por un lado la producción de los medios de vida y los medios de vida no son solamente el pan por decir y la ropa sino los medios de vida es todo gracias a lo cual un ser humano aparece como vivo los objetos de alimentación vestido habitación etcétera etcétera hay que leer la obra de Marx para poder entender eso y de los instrumentos que para ellos son necesarios y por otro lado la producción del mismo ser humano que no es objeto en primera instancia de la economía sino de una totalidad un horizonte de sentido ¿no? entonces por decir lo que en parte determina este tipo de producción que hoy se desarrolló no es lo que suele producir sino a partir de qué tipo de relación produce ¿no? entonces eso produce este tipo de relación este tipo de relación más se le dice relación social siempre y la relación social son relaciones de dominio entre ellos hay exportación dominio sí en ¿cómo se llama? en los rindis Marx es muy fino ¿no? tiene una excelente prosa pero ya como entra en el cuadro ya 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 ¿no? dice que hasta ha venido a la original para comprobar si es que no era un desliz de traductor ¿no? dice Martín es obvio que un capitalista se puede cagar en otro capitalista así dice entonces dice ¡buah! es que me siento entonces voy y dice sí de scheisse ¿no? o de scheisse este scheisse es mierda ¿no? de scheisse es hacer eso es cierto que aquí hay ¿no? domino exportación sí pero inclusive esta forma de domino y exportación que es más o menos suave se funda sobre el domino y exportación de esta otra dimensión de la idea esa sí es la duda ¿no? entonces aquí hay sí pero son pequeños si digamos elegantemente te puedo mandar a tu casa digamos más un poco es lo que está contenido en el lenguaje francés y en el lenguaje ¿cómo se llama? inglés de inglaterra ¿no? este hay que estar ahí o cuando uno quiere aprender ¿no? a comunicar a hablar con el nuevo sentido los ingleses te pueden estar mentando a la madre de modos bien elegantes muy finos ¿no? y los franceses igual cochinos indios que los otros te pueden estar diciendo de modo bien floreado ¿no? está contenidos en su lengua ¿no? entonces en el lenguaje está así ¿no? o sea los mandan a su casa o digamos fuera del ornito de producción o sea para que no se reproduzca más su vida pero aquí es de modo material fáctico en este texto en este texto puede entenderse ya ahora es Ducel que en última instancia no es la economía ni siquiera la producción del punto de partida del contenido ¿no? que en este caso sería que lo material el momento material de la economía es la producción la producción tiene sentido en tanto efectúa productos satisfactores que por su parte tienen como fundamento necesidades humanas que tienen en la vida misma como referencia o instancia última Habermas dice en parte lo mismo que posteriormente repite Apple se despacha a Marx Habermas diciendo de que Marx es productivista falso Marx no es productivista entonces hay que leer su dialéctica de la producción consumo para poder entender lo que Marx entiende por producción nosotros hemos leído con lupa con lupa es casi un año ¿qué significa en más producción? dice todo acto productivo es también un acto de consumo todo acto de consumo es también un acto de producción cuando dice todo acto de producción es un acto de consumo o sea la fárrica cuando se está produciendo el obrero está consumiendo energía por ejemplo cuando está produciendo mesas está consumiendo madera pero también las herramientas están consumiendo están consumiendo energía o sea toda la producción implica un consumo y todo acto del consumo implica también una producción y cuando habla de todo acto de consumo implica un acto de producción explica lo que produce el consumo capitalista ¿sí? impresionante produce toda la modernidad listo con todas sus situaciones ningún productivista diría eso entonces a ver Marx dice que Marx es productivista porque no sabe eso o sea se ha ido por los comentarios por decir no estamos leyendo las cuentas entonces al final la economía no era la especialidad inicial de Marx la eligió como el lugar más pertinente para desarrollar su discurso ético-crítico ¿sí? ¿qué quiere decir eso? ¿por qué Marx hace el giro del derecho y la filosofía después del periodismo hacia la economía? ahí tengo varias citas ¿no? en los lunes en los cuales dicen ya está miedo de la economía está fastidiado con la economía pero en el de se mete porque es que me gusta la economía no es que me gustan los negocios no no se mete la economía porque le guste ese es un permiso de la modernidad si te metes algo porque te gusta ¿no? se mete eso porque ahí está el misterio que explica este tipo de dominación y hay que irse a fondo lo mismo este servidor nos metemos con Marx no porque sean Marxistas es que me gustan los alemanes es que me gustan los viejos barbones es que ¡no! es que es bien chido ser Marxista no no tiene nada que ver con eso antes en las relaciones que te parecen todos los fines de los 30 de los 80 que las chavas es Marxista ay es Marxista si eres un serán de 12 entonces se van a 3 de 1 ¡ah no no! tal vez eres Marxista es apestoso ¿no? nos metemos con Marx porque Marx explica muy bien esto entonces uno se mete a los grandes problemas con los grandes con los problemas éticos ¿sí se entiende compañeros? uno se mete a filosofía ¡ojo! es posible que no haya chamba es posible que no haya buenos salarios es posible que no haya buenos conocimientos ¿por qué se mete? porque ahí uno puede trabajar al momento con el paso y puede continuar y criticar eso ese es el compromiso se mete a la economía más que la luz en problemas matemáticos dice y básicamente ya basta de esta cochinaría de números dice mira ya y otra vez vuelve ya 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 esto y otra y así sucesivamente quiere entender quiere demostrar cuantitativamente cómo es que produce ganancia al capital ¿no? y no 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 hasta el capital todavía no va a que comula ¿por qué? porque es este tipo de economía digo este tipo de matemáticas necesita otro tipo de matemáticas en ese entonces no estaba alarmando un cierto tipo de matemáticas que ahora se llamarían cualitativas ¿no? bueno que se va metiendo ¿no? y que recuerdo los biógrafos demás no Omar era un gran estudioso ¿no? en sus momentos niños estudiaban matemáticas y también hacía sus fórmulas sus grandes descubrimientos de matemáticas hay que estudiar matemáticas y así no no es porque le interese la matemática él quiere demostrar cuantitativamente cómo es que se va produciendo tus valores es un concepto eminentemente cualitativo ¿no? estoy en la 316 hemos ya referido a Marx en el parágrafo 1.5 su conciencia ético-crítica es con lo cual empieza el pensamiento crítico si no hay conciencia ético-crítica y al principio no nunca está de modo claro algo que uno va tomando claridad de ello a posteriori y en parte uno va desarrollando conciencia crítica después de la cita el Marx de ese momento sitúa a la prensa libre como la víctima política de un estado cristiano entonces él es un periodista digamos como los periodistas acá en México cualquiera que empieza a denunciar cosas complicadas en ese entonces hubo la cárcel o si no como se llama el destiezo o simplemente iban a su imprenta y lo destruían entonces Marx el poco dinero que tenía invierte dice no vamos a hacer unas ganas de vista crítica lo mismo quería hacer Benjamin igual unas ganas de vista crítica todo eso no y entonces no habíamos las imprentas que hay ahora entonces compran la maquinaria para imprimir su propio periodico papel entonces va la policía y destruye todo eso todo su capitalcito el dinero que tenía se destruye eso le pasa como dos o tres veces y al final termina el proceso franco de pauperización entonces él aparece como la víctima de una política de un estado cristiano más abajo poco después descubre en los pobres campesinos otro tipo de víctima el problema del robo de la ley por primera vez le ubica a Marx en un problema que tiene que ver en concreto con las consecuencias que produce cierto tipo de leyes pensadas desde la perspectiva digamos en este caso de la totalidad que supuestamente tienen una buena intencionalidad pero que las consecuencias son eminentemente desastrosas entonces aparece una ley bueno antes el bosque era comunitario pues era propiedad de todos y todos los campesinos antes de que empiece el invierno iban y cortaban el leño naturalmente para poder pasar el invierno y de pronto el estado decide fiscalizar las tierras comunitarias de origen se puede decir en este lenguaje porque es lo que ahora se maneja entonces el estado burgués lo primero que hace es expropiar a los pueblos originarios sus tierras comunitarias de origen las convierte en tierras fiscales estatales que pertenece al estado y después de ello el estado las adjudica o las vende a propietarios individuales ese es el origen del contenido de la propiedad privada la propiedad que era comunitaria o del pueblo se privatiza en manos de unos cuantos esa es propiedad privada al pueblo o a la comunidad eso quiere decir propiedad privada entonces este se aprueban leyes que privatizan los recursos de los bosques de cuyas leyes muchos campesinos no están enterados entonces llega el invierno y van a talar sus leñas para pasar el invierno y como está prohibido por ley porque ya no es propiedad común entonces van a parar la cárcel y de pronto la cárcel se llena de puros campesinos y están tan refletas que no hay donde meter a más campesinos ahí le aparece el problema más las consecuencias ético-perversas de leyes burguesas cuya intencionalidad tiene otro tipo de sentido le aparece el problema de la viabilidad o no factibilidad o no más abajo ya cuando se va a este a París su exilio en París le permite tomar contacto por primera vez de manera directa con el mundo industrial en Alemania no había obreros ¿no? entonces cuando se va a este a Francia dice allí descubre directamente la afirmación primera el deseo de vivir y de luchar por la vida de la clase obrera francesa ¿cómo descubre? no solamente porque ve obreros sino que entra en contacto con líderes obreros líderes de sindicatos quienes argumentativamente le exponen el tipo de consecuencias que acá que está produciendo sistemáticamente esta forma de reproducción entonces descubre otra forma de exterioridad otra forma de negación otra forma de negatividad otra forma de alteridad ¿si se entiende? al principio digamos teóricamente hablando digamos como conceptos después de eso un poco empiezo a analizar con el problema del periodismo después de eso los campesinos y ahora los soberanos o sea van descubriendo niveles de exterioridad niveles de negatividad ¿no? entonces eso que significa pensar Heidegger dice el pensar surge cuando el pensar se sitúa en lo que da que pensar ¿y qué es aquello que da que pensar? lo que es grave ¿no? y cuanto más gravísimo es el problema más da que pensar al pensar entonces no es nomás partir de cualquier víctima ¿no? porque hay distintos niveles de victimización sino cuando uno quiere ser radicalmente crítico uno tiene que saber ubicar dónde es que se da el ámbito máximo de victimización o sea el más duro y desde ahí entonces se puede hacer la crítica más dura al sistema de dominio y de dominación ¿se entiende? entonces Marx existencialmente va haciendo esa transición ¿no? y se ubica en el lugar desde el cual se puede hacer se pueda hacer ello en la cita esta 74 dice pero en Alemania no hay ninguna clase que posea la consecuencia al rigor el arrojo y la transigencia necesarios para convertirse en el representante negativo de toda la sociedad ¿no? los franceses estos franceses de este principios de el la década del 40 tenían la memoria fresca de la revolución francesa todavía muchos de ellos habían sido chavitos ¿no? 15 18 18 20 años todo eso ¿no? tenían la memoria fresca hasta hace poquito muchos de los sobrevivientes del 68 tenían la memoria fresquísima de aquello que había acontecido y yo le dije aquí el 88 68 78 20 años era como si hubiera pasado hace 2 o 3 meses o el año pasado el modo como hablaba la gente ¿no es cierto? entonces con ese tipo de gente es con la cual Marx tiene este contacto y desde ahí evalúa la posibilidad de hacer un diagnóstico negativo de toda la sociedad que produce eso más abajo bueno esto voy a continuar la industria donde necesita pues la posibilidad positiva de la emancipación humana en la formación de una clase a la que sus sufrimientos universales imprimen carácter universal porque hay víctimas particulares víctimas particulares es un poco lo que decía el momento óntico o sea hay momentos ónticos que necesita el sistema para performativizar de mejor modo su sanación ¿no? entonces aprueba ese tipo de leyes y digamos el momento el que necesita el conocimiento de su ser pero no está funcionando ni cuestión ni crisis ni el capitalismo ni la modernidad entonces es un momento interno sino hay ningún problema en cuanto a eso es posible no pero el gobierno el parlamento que viene eso se solucionó ya no cambio la destrucción sistemática de las condiciones gracias a la cual sea posible la vida en general se dicta entonces hay que remontarse hasta ese lugar gracias a la cual sea posible hacer una crítica lo más universal posible en el tiempo de manos lo que le parecía era la clase ¿si se entiende? entonces ese sujeto o esa negatividad o esa forma de extrañamiento o de exterioridad uno no la elige la descubre y la descubre en la medida en que no solamente tenga categorías que le permitan hacer ese descubrimiento sino también en la medida en que uno pueda empíricamente comprobar ese nivel de exclusión negación exterioridad victimización ¿si se entiende? o sea está difícil por decir hablar del hambre a partir de la lectura del híbrito del hambre ¿no? solamente cuando en parte empíricamente comprobado eso estaba con esa gente el híbrito lo que significa eso estaba leyendo o estaba viendo un pequeño video de este artista no sé si es ingleso o norteamericano Matt Damon el que ha hecho esta es la saga Jason Burr donde pone en crisis ¿han visto? estas cuatro veanlas para que vean como es que funciona el pentágono la CIA el FBI NSA etcétera etcétera gasta gasta seis horas para poder tomar agua ¿no? entonces yo llego ahí y compro y está tomando agüita o sea digamos minutitos por decir pero hay gente que para tomar agua o sea tres horas ida hay tres horas vuelta digamos ¿no? entonces cuando uno se pone desde esa perspectiva entonces puede tener idea del tipo de crítica que hay que hacer para poner en evidencia no solamente la negatividad que produce esta positividad sino porque es que ella usa desde el momento positivo de lo contrario está difícil en ese sentido que siempre digo ¿no? la crítica en primera instancia y es mi diagnóstico respecto de porque es que muchas veces no se entiende el contenido del concepto de transmodernidad es existencial ¿no? en primera instancia es un problema existencial ¿no? cuando uno lo ubica solamente como un problema teórico no hay posibilidad de solución ¿no? es un girar en torno de libritos textos de visión bibliográfica y ya ¿no? siendo la víctima universal o del sistema como tal su liberación significa la disolución total del sistema o sea no hay solución parcial posible si en el tiempo de Marx todas sus obras sirven para mostrar que la única forma que se libera el obrero es destruyendo el capitalismo ahora la única forma que se libera el ser humano es yendo más allá de la monstruidad es más radical ir por un lado y por otro lado muchísimo más complejo si ir más allá del capitalismo era complejo imagínense después del tiempo de Marx hasta el día de hoy los proyectos socialistas y el capitalismo sigue viviendo y coleando ¿no? es más hasta la izquierda está en franco proceso de crisis ¿no? ahora imagínense ahora nosotros ingenuamente queremos hacer la crítica a la monstruidad está más cañón todavía ¿no es? pero digamos la reflexividad o reflexión crítica nos está conduciendo a este momento allí donde el proletariado proclama la disolución del orden universal anterior no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia ya que él es de hecho la disolución de ese de este orden universal entonces yo pongo el servidor pone en su comentario ¿no? ahora proclamamos la disolución de la modernidad ¿no? y ya no es desde la perspectiva de los obreros están también en crisis ¿no? desde la perspectiva de los pueblos originarios ¿no? pero ahora si se dan cuenta ¿no? este hemos seguido avanzando hermanos porque si no seguiríamos afirmando a la clase obrera pedimos pero ¿cuál clase obrera? no veo que están siendo destruidos todos los sectores productivos están siendo sistemáticamente robotizados ¿no? hasta el vicepresidente de Bolivia ha dicho compañeros en el futuro ya no vamos a necesitar más mano de obra porque todo va a estar sobre el robotizado ¿no? o sea prácticamente la clase obrera ya no va a haber las víctimas critican el orden proclama su disolución la necesidad de su desaparición es el juicio ético crítico negativo por excelencia del sistema como totalidad ¿no? destrucción la palabra destrucción bueno aquí utiliza la palabra disolución destrucción siempre Düssel lo ha utilizado en el sentido de Heidegger destruo destruo es la estructura desmontar una estructura ¿no? que es distinto de vamos a destruir esta pared así y vamos a destruirla entonces desmontar esa estructura de tal modo que sea posible otro tipo de estructura y eso no implica necesariamente deslumbar digamos la pared o destruir físicamente algo por decirnos la disolución de algo así privarle quitarle su fundamento gracias al cual sea posible ese tipo de desarrollo producción y o reproducción en Alemania estoy en la página 317 estarán dando cuenta estoy corriendo a gran velocidad en Alemania donde el mundo industrial estaba todavía muy atrasado la única liberación prácticamente posible es la liberación en el terreno de la teoría o sea en Alemania no hay clase obrera en cambio en Francia si hay clase obrera ¿no? y en la tercera también entonces dice Marx la cabeza la cabeza de esta emancipación es la filosofía su corazón el proletariado la filosofía solo llegará a realizarse mediante la abolición del proletariado el cual no podrá abolirse sin la realización de la filosofía ahora no está hablando de la filosofía ¿no? está hablando de la crítica del tipo de pensamiento inclusive filosófico que produce este sistema de dominación lo que está diciendo es que la filosofía como pensamiento crítico si ustedes quieren como ética crítica desaparecerán el día en que esto ya no existe ¿sí se entiende? no está diciendo la filosofía ha llegado a su fin pero es alisar las cosas con las cuales este como se llama Habermas empieza digamos su a elevar los cimientos de su teoría crítica Marx ya dijo ya habló de la abolición de la filosofía ¿no? hasta no saben lo que están diciendo no qué bien ahora se rima antes cuando se es que Marx dice que la filosofía la gente ¡guau! a ustedes no les ha tocado ver esos escenarios ¿no? eran impresionantes que aparecían iglesias cristianas ¿no? Dios está vivo al Espíritu Santo ¡guau! parecía así porque la crítica revolucionaria marcita la lista ¡guau! en medio todo el mundo estaba tomando ahí impresionante entonces no está diciendo que se va a volver la filosofía está compañero ¿no? el pensamiento que es crítico ético crítico negativo que parte de esta seriedad va a terminar cuando esta seriedad termina o sea cuando no había mientras tanto sigue el crítico leal y ahora más que nunca el grado de explotación y dominación de esta dimensión ha crecido tanto que el pensamiento crítico debiera haber crecido tanto y no está en un trango declinación y yo amenguamiento se atajaba en más el derecho supuestamente el heredero de la escuela de la francia Apple nunca dijo yo soy heredero de la escuela de la francia sin embargo a él lo pusieron ahí en esa carta en la universidad de la francia y todo eso y él mismo biográficamente dijo así delante me hacen un honor inmerecido cuando dicen que soy como se llama heredero de la escuela de la segunda generación psicóloga de Sanford dicen no tengo que decir que no pero Habermas si hace que darle duro Kors y Lukács dieron importancia a este texto y por eso es que del pensamiento la tematización o la filosofía descendieron directamente a la praxis y le apostaron a la praxis como actividad revolucionaria crítico-práctica o sea la teoría ya estaba ya Marcia lo había hecho entonces lo único que se trataba era salir a las calles y seguir tirando piedras bombas etcétera etcétera y no era así desde la perspectiva de la totalidad estoy en la página 317 el segundo párrafo deduce más o menos 2 4 6 en la línea 8 la verdad del sistema de actividad vigente o sea la verdad de la totalidad ontológica la verdad de la ciencia positiva la verdad de la economía clásica neoclásica neoliberal la verdad de la modernidad el conocimiento institucionalmente instalado esa sería la verdad del sistema de actividad vigente en cuanto causa de la negación de las víctimas deviene no verdad cuando me pongo yo en el oculto gracias al cual es posible la crítica más abajo bueno y aquí siempre voy poniendo comentarios ahora ya no es solamente la verdad digamos de la burguesía ahora es la verdad de la modernidad ¿cuál es la verdad de la modernidad? lo más superior lo más humano lo más nacional lo más democrático lo más igualitario lo más fraternal lo más nacional lo más lógico etcétera 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 todo eso ahora a nosotros nos aparece como falso y sin embargo es el pensamiento vigente ¿no? entonces cuando uno se pone en nivel radical en esta perspectiva y empieza a auto evaluarse y a evaluar a la realidad desde esa perspectiva uno recién empieza el escándalo y nos empezamos a dar cuenta no solamente cuán modernos somos sino cuán éticamente injustos o perversos somos y no nos damos cuenta sigo después de la nota 85 interpretar el mundo en una exclusiva posición teórica presupone aceptar el sistema dado desde su mismo horizonte es lo normal lo estándar y tradicional ya no solamente del pensamiento hegemónico sino hasta de un tipo de pensamiento crítico que presupone cuando hace la crítica los principios de la modernidad y ahí hasta el máximo del siglo XX caballi ingresa ahí transformar es lo que se propone la razón ético-crítica que adopta la posición de las víctimas y ha sido lanzada a la acción por la conciencia ético-crítica o sea no solamente hemos descubierto ese momento sino que ahora desde ahí es donde empezamos a hacer este tipo de praxis no significa que hay que abandonar toda filosofía la prueba está en que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida pero no solamente filosofía ahora tenemos hipótesis escandalosa si es cierto todo lo que dice Benjamin y Hintelama de que la crítica mortal al capitalismo es una crítica en cuanto ella se ha divinizado la crítica que más le hace al capitalismo es también teológica que tal es la teología invertida o sea hasta el final de su vida no solamente hizo filosofía hizo también teología secular de la divinización del capitalismo que tal a ver en el aspecto de la traducción ni siquiera eso se podía decir o sea que en el 98 ¿no? ¿cómo se llama? imagínense haberlo dicho esos 70 80 nos habían crucificado ¿no? entonces porque la discusión era ¿hasta cuándo Marx hizo filosofía y desde cuándo hizo ciencia? todos los altuserianos ¿no? hasta ahora siguen repitiendo como López no Marx hizo filosofía en su juventud ¿no? y después de eso Marx científico científico ya nunca había sido filosofía hasta investigadores del mega estoy escribiendo un comentario sobre a propósito de lo de Marx ¿no? entonces servidor también ya lo están considerando como marxista entonces me han pedido una colaboración estoy diciendo eso ¿no? hasta investigadores del mega siguen diciendo de que Marx era filósofo hasta 1863 porque en 1863 hace su última cita de un filósofo para decir eso es que sea ingenuo o sea que cualquiera que cita a un filósofo es filósofo y si no cita a ningún filósofo es que sea no es filósofo sea ingenuo para decir eso lo dijo un tipo de la Universidad de Lancaster aquí en la en la facultad digo en la Torre de los de Humanidades en 2011 yo acababa de llegar de Berlín pero tenía fresquísimo todo el mega llego ahí y el tipo diciendo esas barbaridades yo me le caí encima inmediatamente y todo el mundo me miró y este güey de dónde salió supuestamente un latino no puede dominar el mega pero si los ingleses alemanes todo eso pero uno no estaba dominando no solamente después de los de Rusia sino había estado físicamente ahí y platicando con los eminentes de ahí con Gerard Huffman que tengo una foto ahí en su oficina central del mega ahí con un busto de Marx y dice esto estaba en el anterior mega lo estaban destruyendo y nos hemos traído nos hemos puesto ahí y los de acá no es cierto dándole la razón al de Lancaster al investigador del mega de la organización de Lancaster de Inglaterra y a mí no no ahí también hay una especie de racismo intelectual si es europeo bueno aunque diga barbaridades tienes razón pero si es uno como nosotros aunque diga verdades no, toma pues si se entienden nos estábamos del 2011 y hablan del discurso de colonial yo me río sigo adelante si les contara compañeros Marx en París se ha situado definitivamente en el lugar de su ejercicio de la crítica filosófica tiene que ser todavía la transición casi al final comprendió que la crítica debía situarse en un nivel de extracción que permitiera un ataque teórico y analítico de constructivo preciso pertinente eficaz y disfrutable contra el sistema de etnicidad vigente en Europa ¿qué quiere decir esto? es un poco lo que este servidor dice ahora yo estoy con los pueblos originarios no por simpatía no por solidaridad no por fraternalidad o sea no porque este servidor proceda de ellos no porque no es que es mi cultura no no es por eso es por motivos de argumentación científica y filosófica no en el caso de Marx es algo similar ahora ya estoy viendo yo que aparecen algunos este ensayos ¿no? yo estoy en contra dicen así eminentes científicas y científicos estoy en contra del discurso oficial del cambio climático no por motivos ideológicos sino científicos ¿no? en el sentido de que el discurso oficial del cambio climático es que bueno es un cambio no entiende otro que va a aparecer ¿no? y no es una crisis producida por un tipo de producción ¿no? dice no entonces yo he investigado el problema y he llegado a esta conclusión de que esta forma de producción es inviable entonces el último informe de Oxfam dice que 35% de la contaminación a nivel mundial la industria de países del primer mundo ¿no? y el 50% de la humanidad produce 10% de contaminación ¿no? imagínense ¿no? ¿dónde está el verdadero depredador contaminador y no me vengan con el ser humano ¡no! es un tipo de ser humano es el moderno ese ese como diría en México ese es el cabrón ¿no? estamos hablando en México ahora ¿no? comprendió que la crítica debía situarse en un nivel de actuación que permitiera un ataque teórico y analítico de constructivo preciso eso quiere decir para eso hacemos ciencia y filosofía para mostrar argumentativamente del modo más claro y preciso el porqué de esta forma de dominación porque es tan sofisticada ellos tienen a los mejores intelectuales a su servicio que argumentan de modo sofisticado de tal modo que a todos nuestros ¿cómo se llama? dignatarios de Estado los convencen fácilmente yo siempre digo no es que sean cabrones sean desgraciados que quieran enriquecerse sí en parte es eso pero también existe todo esto los convencen fácilmente y cuando desde la perspectiva no es que hay una contra argumentación normalmente no los convence fíjense en el caso boliviano ¿no? la nueva constitución política del Estado decía no en Bolivia se prohíbe no semilla transgénica ¿no? y el capital agrario industrial necesita no solamente a presión de tierras que le den más tierras sino que necesita recurrir a la semilla transgénica entonces ahí hacen con el famoso motivo de este autoabastecimiento ¿no? garantizar alimentación ¿no? de modo autosuficiente no importar ningún tipo de alimento entonces hay que lograr la suficiencia alimentaria es la política bueno entonces ahí aprovechan los grandes judiciales para argumentar científicamente a favor de por qué es necesario y viable meter la semilla transgénica entonces luego se une a toda esta gente y también los pueblos originarios que vengan que control lo menten ¿no? ¿quiénes han ganado en la argumentación? los industriales con cualquier cantidad de científicos estadísticas y los pueblos originarios ¿no? ¿qué dijo luego? y otro de los pueblos originarios dijo mientras no me demuestran lo contrario bueno vamos a permitir que ingrese la semilla transgénica yo no estoy hablando del ¿cómo se llama Salinas Fox no están hablando de eso están hablando de nuevo parece que meterse a la argumentación sofisticada para desde nuestra perspectiva construir un argumento tal que se sostenga por sí mismo ¿si se entienden? para eso hacemos filosofía para eso dominamos necesitamos dominar el argumento del contrario para con su misma argumentación aplicarle ello y desfondarlo o como dicen acá darles en la tose en página 318 hoy en el mundo periférico como en el París de 1844 África Asia América Latina de capitalismo dependiente nos importa poder reflexionar ético filosóficamente sobre la vida desde su negación en su forma más apremiante el del hecho masivo de la pobreza de las grandes mayorías en ese entonces en el 98 ese era el problema ya había aparecido el problema de la naturaleza pero todavía no era tan evidente por eso no aparece todavía entonces yo ahí le pongo el del hecho masivo de la pobreza de las grandes mayorías y la depredación de la naturaleza ahora hay que agregarle las cosas hay que decir con nombre y apellido si se entiende ¿no ve? eso también es la condición de posibilidad gracias a la cual es posible la vida de la humanidad y ahora yo me estoy dando cuenta especialmente en los hombres cuando Marx habla de desinstalación entre dominio y exportación siempre pone junto con pegado es el trabajo humano y la naturaleza siempre ¿no? dominio y exportación del trabajo humano y la naturaleza junto ¿no? o sea Marx construido el problema y por eso hay los marxistas ecosocialistas ¿no? entonces de ahí parten y dicen no Marx siempre estuvo preocupado John Belani Foster en una discusión no dice esto de la Pachamama no es nuevo Marx si era Pachamámico es decir pues yo estoy escribiendo una respuesta fuerte a estos cuates porque cuántos naturaleza sigue apareciendo como objeto decir que la naturaleza de Pachamama es lo más complejo que ustedes pueden y la contra argumentación no hombre no es fácil compañero o sea donde libros para eso no hay entonces uno tiene que producir el argumento para que eso sea posible y o inteligible entonces Dussel cita a Marx y en los Grundris Marx tiene unas citas impresionantes ¿ven? dice la pobreza del ser humano es una cita de Marx recibe un significado humano y por eso es social la pobreza es el vínculo pasivo que hace sentir al hombre como necesidad la mayor riqueza el otro ser humano ¿no? y para el capitalista la mayor riqueza es la mayor cantidad de dinero posible en Wall Street o sea no es nuestro ser humano el obrero es más pobre cuanto más riqueza produce y en los Grundris se lo muestra ya muy bien entonces por eso yo creo que Dussel bien dice cuando cuando dice si solamente habría publicado los Grundris prácticamente ahí estaba ya lo duro por decir pero según Marx exigente pues no estaba todavía bien de su vaya y es cierto el obrero es más pobre cuanto más riqueza produce cuanto más trabaja el obrero más miserable no solamente se vuelve sino nos vuelve a él no le queda otra porque porque tiene que comer ¿no? entonces la causa está en esta forma de producción y de producción de una forma de vida ¿no? que produce para que se desarrolle ello una forma de desgaste y consumo y destrucción de la vida en general el ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior y ahora ¿no? eso dice Marx principios mediados del siglo XIX ahora este problema no se aparece con la discusión esta relativa a que los pueblos originarios son la conciencia de la humanidad bueno esta es que es interior ahora el capitalismo después de la segunda guerra mundial inclusive la está destruyendo inclusive de él se sigue alimentando la sigue explotando la sigue subsumiendo la sigue asimilando es el último horizonte de lo vital gracias a lo cual el capital tiene vida y puede seguir funcionando o sea no solamente no se empobrece físicamente sino que también espiritualmente de ahí es que ¿no? yo decía ¿de dónde surgen tantas películas estas de zombies ¿no? bueno ahora el capitalismo está produciendo literalmente zombies ¿no? o sea físicamente son 90 60 90 ¿no es cierto? pero por dentro sin ningún tipo de espiritualidad ¿no? hasta eso está subsumiendo ¿no? o sea chupa cuando chupa no solamente chupa energía vital sino también energía espiritual ¿no? y entonces empieza a aparecer el fenómeno del descarte sistemático de el sistema inmunológico ¿no? de cualquier tontera ahora los seres humanos no solamente se enferman sino que se derrumban antes no era así compañeros antes la gente tenía mayor capacidad de soportar las desgracias humanas y ahora no cualquier tonterita o lo que sea ahora ya no o sea que el proceso de pauperización humillación condenación del humano ha continuado sistemáticamente sigue Duce he terminado la cita de este Marx la pobreza es imposibilidad de producción o desordenio de la vida humana es falta de cumplimiento de necesidades pero igualmente origen de conciencia crítica ¿no? cuando el pobre no solamente sabe que es pobre sino sabe que está sufriendo una injusticia y no tiene forma de contra argumentar ¿no? la exterioridad en la que se encuentran las víctimas y la necesidad de situarse ahí con nuevos ojos es lo que le permite a Marx desarrollar el tipo de pensamiento crítico otra cita de Marx la existencia del capital es su en este caso del obrero su existencia su vida y determina el contenido de su vida de un modo diferente para él porque lo constituye para el comerciante norteamericano o para el empresario por decir bueno para el comerciante ¿no? y por eso ponen comerciante de policía todo tipo de cosas el cliente es un ladrón en potencia ¿no? lo constituye eso ¿no? el obrero es un vago o un flojo en potencia también ¿no? para el moderno para el moderno todos nosotros somos flojos vagos ladrones todos en potencia hasta que no demostremos lo contrario ellos son los buenos por 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 no más entonces nos constituyen con ese tipo de sentido y por eso ponen más abajo ¿no? el pico el olivón el mendigo el trabajador el ocupado el hambriento el misericordial el criminal son figuras que van apareciendo no solamente porque se van eso se va produciendo sistemáticamente sino porque en parte este tipo de racionalidad constituye esa forma de sentir el análisis teórico de más de jurista y filósofo aprendiz de economista yo pongo ahí ¿no? esta es la 98 y teólogo no lo puso porque es es también ahora ya parece ¿no? y ahora Düssel está empezando a presentar ahora sus metáforas teológicas vayan ¿no? entonces escuchen lo que dice Marx sobre Düssel y eso que Düssel no es tan extremoso como este servidor este servidor está yendo más allá todavía más adelante voy a decir más barbaridades todavía espero que no me tiren cebollas y tomates estoy cubriendo cosas ¡ay Dios mío! y digo ¿y ahora cómo se dice esto? ¿cómo? ¿cómo? si en el tiempito de Düssel cuando publicó las metáforas teológicas todo el mundo quería caer duro todo el mundo imagínense ahora después de todo esto parágrafo 318 observemos cómo Marx sitúa el momento crítico como negatividad desrealización alienación del trabajador Marx critica ahora la página 319 el modo concreto por el que en el capitalismo se niega institucionalmente la vida humana o sea no es un mero acto cabrón del capitalista no todo eso lo hace institucionalmente o sea legalmente con leyes ese es el problema ¿no? y cuando alguien se clama aquí está la ley y la ley defiende al patrón ¿no? al capitalismo la ley defiende a la modernidad la ley defiende a primer mundo el conocimiento defiende a la academia de primer mundo ¿no? y cuando gente como este servidor aparece con temas nuevos eso eso no es tema no es tema ser discutido aquí debemos comprender el sentido de la necesidad de efectuar el pasaje del momento positivo descritivo del criterio material al momento crítico negativo ya está entonces el momento material aquí está descritivo de modo positivo aquí el momento material está de modo negativo ahora bien yo lo puedo asumir ¿no? de modo negativo desde la perspectiva de el capital ¿no? en el sentido siempre yo lo he visto yo vivía en un barrio obrero ¿no? y he conocido a campesinos ¿no? que soñaban con ser obreros o sea eran por decir participaban de este tipo de negatividad soñaban con ser obreros ¿no? porque asumían como buenos este tipo de positividad este tipo de materialidad y como negativo en sí ¿no? pues no hay que ser campesinos o si eres tienes que dejar de ser lo más pronto posible porque esto es malo esto es pobreza esto es atraso esto es dependencia su desarrollo etcétera etcétera hay que dejar de ser ahora bien cuando se descubre la falacia de esto decir el momento negativo material puede aparecer como crítico y aparece como crítico cuando el momento negativo como negatividad desde la perspectiva de la totalidad le produzco la inversión el momento positivo a partir del cual se puede hacer una crítica con sentido de esto que ahora sí aparece como negativo supongo lo que decía ahora que esto aparece como la no verdad no verdad quiere decir bueno de buenas a primeras no podemos demostrar la falacia de esto digamos empezó con manos perseguimos produciendo el argumento gracias al cual esto va a parecer ahora no solamente como no verdadero sino como falacia pero también como indiables hemos descubierto una cita de Marx en la cual él muestra que el capitalismo es inviable ¿no? para cualquier pueblo para cualquier cultura para cualquier civilización y este servidor como es extremoso ¿no? y le va más allá es el capitalismo es inviable no solamente para cualquier pueblo y cultura o civilización sino para cualquier para la vida de cualquier planeta porque si los capitalistas se van a otro planeta van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo aquí en la tierra ¿si se entiende? o sea es inviable cosmológicamente wow ya me ha salido más acá de este nuestra posición crítica es transcosmológica ya no solamente es transmoderna ¿qué tal? ¿este partido de Marx? ¿no? en efecto el criterio crítico de Marx no es más que un reconocer en concreto el no cumplimiento del indicado criterio material positivo esto es la vida no solamente del ser humano sino también de la naturaleza es decir el crítico la víctima el militante el filósofo político económico ahora no toda víctima es crítica hay víctimas ¿no es cierto? que en el momento en el cual corrigen o sanan su victimización se vuelven eficientes servidores del imperio ¿no? es un poco lo que este bueno voy a hablar en Bolivia hay mucha gente que ha luchado por este proceso ¿no? marcas palazos ya está encienso ¿no? hasta cácer y por lucha han llegado ¿no? a las instituciones estatales un poco lo que sí es al poder ¿no? entonces en lenguaje coloquial han llegado a una oficina y se han sentado detrás de un instructor ahora ya están con camisa blanca y corbata ¿no? una vez que han llegado ahí arriba o sea solucionan su problema económico por decir de ahí ya no quieren bajarse ya no quieren desigiar no quieren volver a ser pueblo han llegado acá o sea por lucha digamos honestamente han llegado acá pero una vez que han llegado acá se han acomodado acá les gustan los viajes porque cada rato viajan a la ropa con los hoteles con los aviones les gusta ya no quieren desigiar nadie quiere volver a ser pueblo y el problema acá no solamente llegar acá para hacer la crítica sino que para ya inventar eso hay que volver para volver a ser la crítica ¿no? es la dialéctica de la obstáculo concreto hay que ascender y ascender y más siempre va ascendiendo 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 hay que tener esa capacidad de poder digamos discutir no solamente con Apple sino también con el momento de las aves de casa en los pueblos Tudia o algo ¿si se entiende compañero? ¿no? más abajo cita de los manuscritos del 44 hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador que este es desrealizado hasta llegar a la muerte de hambre ¿no? entonces yo voy poniendo aquí también ya mis agregados ¿no? no solamente desrealiza al ser humano sino que también desrealiza a la naturaleza ¿no? ahora hay que poner junto con pegado ¿no? para que no nos despistemos del problema en efecto lo contrario a la vida es la muerte si el criterio sobre ahora dice Duce si el criterio sobre que se funda la ética material es la reproducción de la vida humana su negación es la muerte se trata de una de la ética entre la realización de la vida y desrealización de la vida como muerte ¿no? entonces a todo este tipo de reflexión mucha gente le dice el Marx antropólogo y en parte es así ¿no? entonces Marx se está poniendo desde la perspectiva de la pauperización como desrealización de la humanidad que el trabajador sufre durante el proceso de exportación que es el proceso de producción para para el capitalista ¿no? la página 320 voy a ir saltando un poquito más atrás bueno entonces Marx por su labor crítica tiene que ser expulsado de Francia este le dicen a a Marx ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? ¿no? ¿este para aquí está ¿no? este norte se sube entonces este le dice a Marx las autoridades usted ya no puede vivir más en París que en sus alrededores si quiere quedarse en Francia este es el único lugar en el cual puede vivir por decir digamos ¿no? en el lugar más alejado de Chihuahua ¿no? o en el lugar más alejado de Chihuahua o en el lugar más alejado de Chihuahua es una zona este insalubre para la salud de este tema es una zona pantanosa está al norte de este Francia que da hacia este con el perro pero dicen y ahí donde voy a estar en contacto solamente con los con el mar y los pajaritos eso no entonces lo obligan a decir y se va a decir ¿no? y en principio él dice bueno me voy a Inglaterra este unos dos añitos su mujer no quiere su mujer está espantalísima ¿no? su mujer es bueno Marx es hijo de burguesía ¿no? su mujer es de la nobleza y no es lo mismo ¿no? entonces su mujer es la noble o sea noble toda su vida había vivido con servidum ¿no? y en casas de diez o más dormitorios es otra forma de vivir totalmente distinta ¿no? entonces Marx enamora a Jenny Marx era un poeta apasionado todo eso y ella queda encantada con él entonces amor de por vida entonces ella decide durar su vida pero con este tipo de vida de Marx está espantada no le dice no no yo te exigio más y la cosa que quiero que la entonces Marx le dice no 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 mi vida no mi amor no mi cielo no mi tesoro así la convence dos añitos dos añitos nomás hasta mientras va a caer el mismo todo eso entonces vamos a poder volver a Alemania o si no aquí a Francia también va a cambiar la cosa porque va a haberse evolucionado la cosa bueno ya está bien adelantarte va más porque su mujer tenía que vender algunas cosas a causar una que otra herencia para poder ir con dinero a Inglaterra ¿No? Entonces llega Marx a Inglaterra. Y la vida en Inglaterra, cari-si-ma. ¿No? Este, por decir, digamos, ¿no? Había que aceptar un departamento y el departamento, voy a exagerarte, más o menos, el mes treinta mil pesos o cincuenta mil pesos, digamos para lo que vivía su mujer, ¿no? Está imposible. Está imposible. Entonces para orarse se va a vivir cerca del Tepito, cerca del Tepito y el Soco. O sea, lo tengo bien ya cuadriculado, todo eso. Hay que entender todo eso para ver la, 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 ¿cómo se llama? ¿El Dama en el cual está metido Marx? Porque todo lo que está pensando es a partir de lo que está viviendo. Es un testigo de su época. Por ahí se renta algo de siete mil pesos. Entonces llega su mujer, dice, ¡ay! Pero el dinero que tienen da para eso. Entonces, esa zona se llama el Soco en Londres. Ahora el Soco es lugar. Y en Manhattan también hay el Soco. Y en los Kepitos de Marx, el Soco de Manhattan era peor que el Soco de Inglaterra. ¿No? Y ahora el Soco es zona cultural o a... Y piscinais. Ahí viven puros intellectuales, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces será. Entonces, de donde vivía Marx para ir a la biblioteca de Londres. Bueno, antes de eso, él va a la, a la City, que es donde está la bolsa de valores. Entonces, Marx llega, fíjense, no está preocupado en su situación. Ya está, ¿cómo se llama? Precaria su situación. No está preocupado por los exiliados alemanes, porque él no es el único. Y hay gente que ha llegado sin un centavo. Entonces, dice, ahí en la City le dicen, ¿no? Hay muchos inversores judío-alemanes, ¿no? Entonces, con ellos se cae el dinero para los cuates, ¿no? Sí, como eran los exiliados. Y evidentemente se encuentra en la City, que es la bolsa de valores, ¿no? ¿Cierto? Gente que sí da dinero así, ¿no? Para los compañeros, sí, claro. Sí, pero bueno, y según dinero, para que tengan dónde llegar, qué comer, todo tipo. Y para ver la red, se les está acabando el dinero a Marx, ¿no? Y le dicen, ¿qué podemos hacer? Invierte, ¿no? Aquí, mira, el café, el frigo, están los precios, las cosas. Sí, claro, sí, ¿cómo no? Pero ahora, ¿cómo se, por decir, digamos, dónde el precio del frigo está mejor? ¿No? O el precio del café, o el precio del tabaco está mejor o peor, para ver qué comprar y qué vender. ¿Está pensando en eso, hermano? Le dicen, vete a la Biblioteca de Londres, ahí está toda la información. Marzo, se va a la Biblioteca de Londres y efectivamente ahí está toda la información de todo el mercado mundial, con el cual está conectado no solamente Inglaterra, sino también Europa. O sea, todo lo que se produce, ¿dónde se produce? O sea, ¿a cuánto se produce? Ya sea las colonias españolas, francesas, inglesas, a nivel mundial, está ahí. Y era todo tipo una biblioteca. Dicen, no, pues aquí está el conocimiento del modo, cómo es que se comporta el mercado mundial. Y en vez de preocuparse por su pellejón, como dice Duce, por su vidita, se dedica a eso. ¿Qué tal? Y ahí es cuando se le muere uno de sus hijos, en invierno, por falta de leña, compañero. No tenían leña para comprar. Y su mujer aguanta todo y se las chupa. Para seguir adelante. Entonces, Marx llega a 1849-1850. Entre 1850 y 1857 empieza la producción, recolección, sistematización de cualquier cantidad de evidencia empírica producida por la ciencia económica en Londres, que es el centro del mercado mundial. Entonces, la reflexión crítica en Marx, hasta Francia, es todavía filosófico-antropológica. Entonces, hace un descenso de la economía para ver cómo es que haciendo filosofía de la economía, o sea, haciendo pensamiento crítico de la economía, se puede producir el argumento empírico contundente con el cual poder evaluar críticamente este misterio. ¿Sí se entiende, compañero? Está en un falco cualitativo entre los manuscritos 344 y la ideología alemana y los gruntes, ¿no? Que es a lo cual vamos a llegar. Ahora nos vamos a detener acá porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces, estamos haciendo este tipo de pasaje, ¿no? Más o menos detalloso para ver cómo es que nosotros, o sea, ustedes, podemos producir hoy pensamiento crítico, de tal modo que sea incuestionable y no una mera pretensión ideológica, romántica, etcétera, etcétera. ¿Sí, señor y compañeros? Para eso sirve ese contenido que se produce en la ética de la liberación como una contraargumentación rigurosa, elevada ahora sí al plano filosófico, de tal modo que desde este tipo de fundamentación podamos discutir con cualquier pensador hegemónico de la modernidad europea o norteamericana o occidental. ¿Sí entienden? Fuera, gracias.